Como entrenador soy exigente en el trabajo, pero cercano al jugador, sobre todo muy claro, muy directo, muy sincero, soy transparente como soy en lo personal, soy metódico, soy un poco enfermo del fútbol porque le dedico muchas horas y soy muy exhaustivo en el trabajo, sobre todo en cuanto a preparación y en planificación y en tenerlo todo bastante atado desde el principio. Pues mi vestuario ideal debe ser un vestuario a imagen del entrenador, es decir, normal, que sepa distinguir los momentos de trabajo donde tiene que haber seriedad, disciplina, profesionalidad, concentración, exigencia, trabajo y los momentos en los que aunque sea trabajo tienes para el buen humor, para los chascarrillos, para gastar bromas, un vestuario unido, ese es mi vestuario ideal, tiene que ser un vestuario unido, los tópicos de que es una familia, pues tiene que ser una familia, pero dentro y fuera del campo, donde todo el mundo piense siempre primero por el colectivo que por sí mismo. Bueno, pues un vestuario donde nos llevemos bien y donde haya momentos para todo. Soy disciplinado, pero soy también de dar el espacio que tiene que tener cada persona dentro del vestuario y aunque hay esa disciplina, pues hay también los momentos de distensión y de pasarlo bien y de generar incluso por mi parte muchas veces ese buen ambiente. La mejor jugada de mi vida, yo le doy siempre prioridad a la familia, entonces la mejor jugada de mi vida ha sido casarme con la mujer que tengo, que soy una afortunada, y la mejor jugada de mi vida es luego los dos niños que hemos podido tener. Por supuesto, ya no hablo de la familia heredada, ni siquiera. Mis padres, mis hermanos, mis cuñados, todo el mundo, ¿no? Pero esa es la mejor jugada que he hecho luego, la mejor jugada profesional, pues yo siempre digo que está por venir. De momento actualmente creo que la mejor jugada es haber venido al Granada. El tiempo de ir así es verdad que es la mejor jugada, pero ahora mismo hay que vivir el presente y el presente es Granada Cruz de Fútbol y estoy muy ilusionado y muy contento de estar aquí. Pues si necesito un consejo siempre acudo a mi mujer, lo que pasa es que mi mujer en los temas deportivos no puedo acudir, entonces pues acudo a mi gente de confianza, lo que pasa es que hay gente de confianza, aparte del segundo entrenador preparador físico, en los clubes donde voy conoces técnicos muy preparados con los que acabas haciendo amistad y teniendo esa confianza. Luego hay amigos, amigos relacionados con el mundo del fútbol, con los que intercambio información y opinión y ellos pues siempre me suelen ayudar. Y luego mis amigos de verdad, que son los de toda la vida, que cuando tienes problemas personales que también acudes a ellos. Al final la forma de ser mía muy abierta, muy sociable, muy normal, vuelvo a repetir, pues me hace hablar con mucha gente. Como veis soy pesado, es decir, hablo mucho y al final sacas de todo el mundo, ¿no? Pero mi círculo de confianza es un círculo más cerrado, más, no sé cómo explicarme, más mío, más propio y se reduce pues a los que tienes trato diario, que son tus amigos, tu familia, en este caso mi mujer básicamente. Mi ídolo, mi ídolo es una pregunta muy complicada, no me la había planteado, porque cuando yo era pequeño, iba a Valencia con mi padre y mi ídolo era Mario Alberto Kempes, por lo que suponía, Mario Alberto Kempes Chiodi. Ahora, futbolísticamente hablando, Messi es el mejor del mundo para mí y luego como entrenador en mi profesión me gustan muchos, hay muchas referencias, cada uno por una cosa, Guardiola, Valverde, Del Bosque, cada uno en su estilo o en su forma de ser me gustan y luego las personas que, como te digo, pues que son menos conocidas, que a lo mejor te aportan más por esa preparación, aunque sean anónimas y por ese trato más cercano, ¿no? Pero, bueno, a nivel profesional creo que un poco ya te contesté. El Granada Cruz de Fútbol me ofrece un grandísimo proyecto, ambicioso, ilusionante, un equipo con ganas de hacer las cosas bien, como he dicho antes, con una afición entregada y volcada con su equipo, apasionada y que vive el fútbol con sentimiento y con esa pasión necesaria para este deporte, me ofrece una ciudad deportiva que ya me había dicho el doki, pero casi me saltan las lágrimas cuando lo he visto, esto lo tiene muy poca gente, estoy impresionado realmente de las instalaciones que tiene, un estadio que conozco de haber venido, de haber jugado incluso, y me ofrece muchas cosas muy buenas, un proyecto, como te digo, muy ilusionante y muy bonito, un reto importante, pero a la vez muy atractivo. Pues yo creo que nuestro principal rival vamos a ser nosotros mismos y nuestro entorno, porque, como he dicho antes, si algo puedo aportar es la experiencia, la experiencia, este es el cuarto equipo que entreno en las mismas circunstancias, Deportivo La Coruña, Mallorca, Córdoba y ahora Granada, equipos recién descendidos cuya obligación y cuyo objetivo es ascender, esa obligación, ese objetivo, ya a veces se convierte en algo presionante, en algo que te produce urgencia, obligación, necesidad, palabras que no están bien relacionadas, digamos, con lo que es el rendimiento, yo siempre digo, hemos de tener claro el objetivo, pero el objetivo no se va a conseguir ni ahora en pretemporada, ni en navidades, se va a conseguir en junio del año que viene, por lo tanto, trayecto largo, categoría muy igualada, mucha tranquilidad, mucha paciencia, intentar armar un buen equipo, eso es lo principal ahora mismo, son los protagonistas de esta película, y luego tener esa tranquilidad, esa forma de trabajar remando todos en la misma dirección y saber que eso, que no es una tarea sencilla, aunque tengamos ciertos privilegios, ciertas ventajas sobre otros clubes y que sea un buen proyecto, pues no te garantiza absolutamente nada, a los hechos me remito, que estadísticamente en el primer año es muy difícil volver a recobrar la categoría, y esto no es quitarle ilusión a nadie, ni saber que no lo vamos a conseguir, ni dudar de que lo podamos conseguir, al contrario, el más convencido y por eso he venido, soy yo, pero repito, que no se vuelva en nuestra contra, que todo el mundo sepa dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, y eso hará más fáciles las cosas.